Buenas tardes gente de dices tú que no, hoy vamos a hacer una recetita un poquito especial, son unas almejas y en vez de hacerlas a la marinera o como solemos hacerlas siempre, vamos a darnos un lujazo haciéndolas con una salsita de almendra picada, que le da un puntito curioso que yo creo que merece la pena y es facilón, facilón. Venga, vamos a ver los ingredientes. Bueno, pues en los ingredientes tenemos ajito, la almendra picadita ya y perejil. Con estos tres haremos un majadito, un machadito en el mortero que luego veréis cómo lo preparamos. Tenemos también cebolla, tomate picadito en dados, limón, zumo de medio limón, tenemos sal, una copita o una tacita de vino blanco, aceite y por supuesto las almejas. Vamos a ver qué hacemos con todo esto. Lo primero que vamos a hacer es con el ajo y la almendrita y el perejil vamos a hacer un machadito. Le damos aquí un poquito de caña. Echamos el perejil. Como veis la almendra ya la tenía picada porque tampoco es cuestión de ponerte ahí a machacar la almendra con todo, pero vamos, esto es simplemente removerlo y dejarlo aquí preparado para añadírselo luego a las almendras, a las almejitas. Miren las almendritas. Y va a decir eso. Bueno, como veis, esto lo único, le voy a echar muy poquita sal, un pizquín. Lo dejamos aquí ya incorporado y esto, lo veis, nos queda aquí así un majadito, que se dice, con la almendrita y esto le va a dar un puntito a las almendras, que yo creo que es donde está la gracia del plato porque veréis que el otro es muy sencillito. Bueno, lo dejamos ahí y ahora lo que hacemos es cogemos el aceitito, echamos un buen chorroncito que cubra así un poquito y vamos a darle ritmo. Ahí, para, lo primero que vamos a hacer es pochar la cebollita y el tomate. Esto esperamos a que coja un poquito de temperatura y le echamos la cebolla, primero un ratito y luego el tomate al final. De esta manera, la verdad, es que las almejas, como casi siempre las acabamos haciendo la marinera y tal, un día se me ocurrió como tenía la almendra preparada cuando hice la sopa cana y tal, y en algún sitio había oído hablar de eso, de almejas con almendras y tal, y me parecía una forma original de prepararlas. Y la verdad es que las hicimos un día y quedaron muy, muy, muy buenas. Así que nada, vamos a echar la cebollita picada muy pequeñita, yo la pico muy pequeñita, pues sobre todo por las niñas y tal, que muchas veces sí se la encuentran como que, como que parece que les da un poco más de cosecha, así pequeñita casi, casi, casi ni se nota. Vamos a bajar esto un poco, que si no se nos pasa de potencia. Nada, estos son dos minutitos. Le echamos el... Ahora, en cuanto esto empiece ya a estar rendidito, le echamos el tomate, eso tiene un poquito más de agua. De agua. Ahí, ni tanto ni tanto, algo que me había quedado un poco flojo. Ya veréis cómo os animáis a hacer las almejas estas, porque es súper sencillo. Yo creo que le da otro, ya te digo, otro puntín diferente a como siempre las hacemos. Vamos a ir dejando que poche aquí la cebolla y el tomatito. Y en cuanto esté, seguimos adelante. Bueno, bueno, esto va como que se quema. ¿Veis? Ya está ahí el tomatito, lo aplastamos un poquito incluso para que quede así desechito. Bueno, lo que vamos a hacer es echarle el zumito de medio limón. Bueno, vamos a echárselo aquí directamente. No exprimimos ahí bien. Y ahora le echamos el majadito. Fallo, acabo de ver, se me ha... Creí que la había quitado. Todos los pipos, pero he encontrado uno. Bueno, en vez de almendra, con pipos. Pero vamos. Y ahora esto se lo vamos añadiendo aquí. Fíjate que no está el majadito este. Hasta el final. Esto también le damos una vueltita ahora, que se mezcle bien con todo. Un poquito más de caña. Ahora ya, que ahora ya es echarle las almejas. El vinito. Y a esperar que se abran. Como veis, la cosa es, ¿eh? Alta cocina. Esto, como digo, si lo hago yo, es que lo hace cualquiera. Bueno. El olorcito de momento ya la almendra le da ese punto que tiene, que ya huele de otra manera. Nada, aquí se nos dobla también un poquito el ajo al echarlo aquí. ¿Veis, veis? Tiene una consistencia que le da un puntito. Curioso todo esto, luego cuando está la almeja, yo las almejas se las voy a ir echando ya también. Las almejas las hemos limpiado, les hemos quitado todas las impurezas. Vamos a no apurar el final. Que algo más habrán soltado. Ya están, no obstante, aclaradas y limpitas. Vamos a darles aquí una vueltita. Subimos un poquito. Y ahora le echamos el vino. Y ahora ya. En cuanto arranque, las tapamos. Y luego dejamos también que va a poner un ratito. Vamos a tapar ahora para que abran. Bueno, ahora cuando estén abiertas, volvemos. Vamos, nada, dos minutos y esto ya, fijaros, ha abierto. ¡Vala! Al ataque. Y esto ha abierto ya perfectamente la mayoría. Y ahora dejamos que se evapore un poquito. Vamos a limpiar esto. Se nos ha ido. Vamos a dejar que evapore ahora el vino. Y que se nos vaya todo el alcohol. Y nos coja el saborcito. Ya veréis. Esto ahora en cinco minutitos. Lo dejamos aquí. Vamos a darle un poquito de... De traya a la campana. En cinco minutitos. Evaporamos esto. ¿Eh? Y presentamos. Vamos a dejarlas ahí. Así que vayan haciendo... ...su trabajo. Y presentamos. Cinco minutitos y ya tenemos, yo creo, la cantidad de salsa exacta. Ya se ha evaporado el agua y el alcohol del vino. Así que ahora ya, perfecto. Apagamos y vamos a emplatar. Venga. Pues aquí tenemos el plato de almejitas con salsa de almendra. Que esto no se lo salta a un gitano. Pues nada, compañeros, ya sabéis. Mandarle vuestras recetitas aquí a esta gente. Dices tú que no. Y como dicen ellos, cocinar. Hacer a la gente felices. Y daros un homenaje con estas almejitas. Que le dan un puntito bueno. Venga. Hasta otra. Hasta otra. ¡Ya! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.